Enhorabuena a la nueva mesa y me alegro mucho, espero que hagamos entre todos un buen trabajo en esta nueva andadura de este Comité Nacional. Arrachaldeón, Gustioy, celebramos la primera reunión de este Comité Nacional totalmente renovado tras finalizar con todo el proceso de congresos y asambleas locales el pasado año. Y lo primero que quiero hacer es transmitir a los miembros del anterior Comité Nacional el agradecimiento por su trabajo y su esfuerzo para volver a situar al Partido Socialista de Euskadi allí donde habíamos fijado el objetivo, en que fuéramos de nuevo una fuerza decisiva y protagonista de las políticas públicas que se trasladan a cada hogar, a cada empresa, a cada ciudadano y ciudadana vasca. El Comité Nacional, como sabéis, es el órgano que debe marcar el rumbo y ante el que tenemos que rendir cuentas. Y pedí al anterior Comité Nacional osadía y audacia. Pedí iniciativa social, pedí centrarnos en las necesidades de los vascos, no en las de los nacionalistas, y no permitir que nuestras instituciones se distrajeran con patrias o banderas. Pedí que el socialismo volviera a ser un actor determinante en la política vasca. Y tres años después hemos pasado de marcar la agenda desde la oposición a comprometernos en todas las instituciones. Hemos pasado de reivindicar una ley de vivienda a garantizar el derecho a un techo bajo el que vivir. Hemos pasado de exigir planes de empleo a convertirlo en el eje principal de nuestras políticas. Hemos pasado de 178.000 a 128.000 desempleados en Euskadi. Y estamos a punto de alcanzar el objetivo que nos hemos fijado para esta legislatura de reducir el paro por debajo del 10% en Euskadi. Hemos pasado de tener que negociar ayudas contra la pobreza energética a conseguir que de forma estable casi mil familias no les corten la luz o el gas por no poder pagar esas facturas. Hemos pasado de reclamar medidas contra el medicamentazo a extender las prestaciones para pagar las medicinas a nuevos colectivos con rentas bajas. Hemos pasado de exigir que el autogobierno se utilice también para luchar contra el fraude laboral a consolidar más de 2.000 empleos precarios en Euskadi. Y este tránsito lo hemos hecho además en tiempos de turbulencias, de turbulencias internas, de turbulencias electorales y de turbulencias en la convivencia en nuestro país. Por eso, quiero agradecer a quienes han sido corresponsables de todas las decisiones que nos han traído hasta aquí, y especialmente de la última estratégica, la de implicarnos en la gobernabilidad de Euskadi. Un enorme ejercicio de responsabilidad, uno más, de los socialistas para con el conjunto del país. La pregunta que nos hicimos no fue qué pasaría con los socialistas si no asumíamos el reto. La pregunta fue qué podía pasar en Euskadi si los socialistas no nos implicábamos. Y la respuesta que nos dimos fue que con nosotros y nosotras en el gobierno vasco teníamos la certeza de que el gobierno, el ejecutivo, centraría su agenda en las preocupaciones ciudadanas y no nos volvería a pasear por precipicios ya visitados en el pasado. Lo que no sabíamos entonces es que en Cataluña se iban a arrojar por ese precipicio y que podían habernos arrastrado a nosotros también. Pero nuestra participación en el ejecutivo sirvió para desengancharnos de aquella cuerda a tiempo. Si hoy Euskadi se puede presentar como ejemplo de estabilidad es por la responsabilidad de los socialistas. Si hoy Euskadi no está en riesgo de fracturas como Cataluña es porque los socialistas apostamos por el acuerdo, por el diálogo y por la pluralidad. Si Euskadi está empezando a enderezar el rumbo de la economía y de la recuperación social es porque los socialistas hemos conseguido centrar la agenda en las preocupaciones ciudadanas. Si hoy Euskadi puede afrontar con tranquilidad las grandes reformas para el futuro es porque los socialistas hemos apostado por eso mismo, por situarnos en el siglo XXI. Y aún nos falta camino por recorrer. Pero hemos dado un gran paso adelante. Abrir un nuevo tiempo de entendimiento en este país. Y nos vamos a empeñar en que no tenga marta atrás. Socialistak egon cortasuna ematen diogo euskal politikari. Socialistak akordioa eta plural tasuna sustatzen dugu gizartean. Eta bide batez, Cataluñak gaur biziduen austura galarazi. Socialistak erritarren beharrei erantzuten ari gara. Eta honek euskal ekonomiaren askundea eta eskubide sozialak bermatzen ari ditu. Asko dugu egiteko oraindik bai. Baina izugarrizko aurrera pausoa eman dugu. Esberdiñen arteko akordioak posibleak eginditugu. Eta bide honetan es dugu atxera egingo. Porque los socialistas al hacer política no pensamos en términos de rentabilidades electorales. Lo hagamos desde los gobiernos o lo hagamos desde la oposición. En lo que pensamos es en que le renta a los vascos y a las vascas. Que salen ganando quienes nos votan y quienes no nos votan. Porque nosotros gobernamos para todos. No pensamos en las siguientes elecciones. Pensamos en el progreso de todos y en la necesaria cohesión social en tiempos donde la desigualdad es el principal problema. Es así como abrimos un nuevo tiempo en Euskadi. Y la decisión que adoptamos en nuestro Congreso, en la que os pido a todos y a todas que os impliquéis para llevarla adelante, es que ese nuevo tiempo no tenga marcha atrás. Es el nuevo tiempo en el que la política se mide por la capacidad de buscar acuerdos para poder determinar las soluciones que requieren nuestros conciudadanos. El tiempo en el que entendamos que vivimos en una sociedad plural y que esa pluralidad es un activo y un acicate que debemos saber gestionar. Un nuevo tiempo inclusivo que recupere a quienes más han padecido la gran crisis. Y que recupere definitivamente a las mujeres. Y estamos decididos a conquistar definitivamente ese nuevo tiempo invirtiendo en estabilidad, en sosiego, en tranquilidad para poder abordar todas las reformas que tenemos pendientes. Y lo hemos hecho todo con un método. El diálogo, la negociación y el acuerdo. Y lo seguimos haciendo así día a día. Con los agentes sociales con quienes nos estamos encontrando. Con nuestros socios de gobierno y con todos y cada uno de los grupos de la oposición. En eso volcamos nuestros esfuerzos. Y ahora, en esta nueva etapa, centrados en una urgencia. El sostenimiento de nuestros servicios públicos y la recuperación salarial y de las condiciones laborales. A eso nos estamos dedicando desde que la militancia nos ratificó su confianza en octubre. Hemos desplegado una intensa agenda con los agentes socioeconómicos. Nos hemos reunido con empresarios y sindicatos. Con el Consejo de Relaciones Laborales. Con el Consejo Económico y Social. Con empresas comprometidas con el país, como Sidenor. Y lo seguiremos haciendo con todo el tejido económico y social de Euskadi. Lo seguiremos haciendo porque a todos queremos transmitirles nuestra cobertura para que se reactive la negociación colectiva. Sin que nadie se excluya. Para que los trabajadores recuperen lo perdido durante la crisis. Y las empresas recuperen competitividad con la complicidad de las plantillas en las que confían. Trabajamos para que la recuperación económica vaya acompañada de la recuperación social de quienes más han perdido durante la crisis. Y lo hacemos en las instituciones y con los colectivos directamente concernidos. Otros, que se llaman de izquierdas, han optado por otra cosa. Prefieren utilizar sus escaños para estar en una campaña electoral permanente. Lo que nos diferencia a la izquierda real de quienes se autotitulan de izquierda es que mientras nosotros nos empeñamos en participar en el diseño de las políticas, ellos se vuelcan solo en hacer titulares. Ellos prefieren el rincón y nosotros preferimos la acción comprometida. Aún así, si ellos aportan ideas que mejoran lo que nosotros estamos planteando, por supuesto que las incorporamos. Porque nuestra vocación es que Euskadi la podamos construir entre todos y todas. Es la hoja de ruta que la militancia de nuestro partido acordó en nuestro último Congreso. Y a la que este, a este Comité Nacional, le corresponde dar forma. Una hoja de ruta con un marcado perfil de progreso en el que el socialismo vasco está llamado a liderar de nuevo el espacio de la izquierda renovada, comprometida y esencialmente útil que necesitamos para este siglo XXI. Convencidos como estamos de que nuestros valores han ido impregnando al conjunto de la sociedad hasta conseguir que hoy lo que más nos una a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi es tener un proyecto compartido que progresa reconociendo al diferente y pactando con él, orgulloso de sus servicios públicos y de los derechos conquistados para todos y para todas. Una Euskadi que, de manera reiterada, quiere compartir los principios de igualdad, justicia social, solidaridad, libertad y pluralidad con el resto de España y con el conjunto de Europa. Es en eso en lo que estamos invirtiendo nuestro capital político y nuestras energías. Una inversión de largo plazo en la Euskadi que mira al siglo XXI y que no quiere permitirse ni despistes ni pérdidas de tiempo. Por eso, precisamente, hemos aprovechado el primer año de legislatura la ocasión al no tener citas electorales para que no se perdiera ni un minuto en poner en marcha aquello que más nos surgía, que era un programa marco de empleo del que cuelgan el conjunto de las políticas públicas. Favorecer la creación de puestos de trabajo, atajar la precariedad, reducir la desigualdad, diseñar la formación permanente que necesitamos para adaptarnos a la nueva economía que está ya en nuestra puerta. Si 2017 nos ha servido, sobre todo, para empezar a asentar el crecimiento y ofrecer esperanzas, 2018 debe ser el año en el que alcancemos la velocidad de crucero de esta legislatura, con el debate de la mayor parte de las leyes y de las reformas que nos hemos propuesto acordar entre todos. En nuestras reflexiones, en la valoración de lo que vayamos construyendo, no olvidamos nunca a quienes no sienten todavía la mejoría económica en sus hogares. Tenemos presente que 128.000 personas siguen buscando trabajo, que no hemos conseguido acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que hay miles de jóvenes esperando su primera oportunidad y miles de desempleados que llevan más de dos años sin ver la puerta de salida a su situación. Tenemos presentes a las comarcas más desfavorecidas, con planes concretos que esperamos acordar en breve y con algunas iniciativas ya puestas en marcha. Tenemos presente que necesitamos seguir explorando acuerdos con todos para hacer de la ANVIDE un instrumento eficaz para la inclusión laboral, para hacer que la renta de garantía de ingresos llegue a quien la necesite, pero, sobre todo, que cada vez la necesite menos gente, para que la formación profesional sea una herramienta estratégica para la calidad en el empleo y la competitividad de nuestras empresas. Tenemos presente la necesidad de acordar las estrategias para abordar el envejecimiento, como el plan de familia o la atención a mayores, el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda o el desarrollo continuo de nuestro sistema de bienestar social. Como tenemos presente que hay una gran inquietud en nuestra sociedad por el futuro de las próximas generaciones, de la enseñanza que reciben, de la preocupación de los docentes por la responsabilidad que tienen en sus manos y las condiciones en las que lo ejercen. Necesitamos el concurso de todos los agentes implicados para conseguir un gran pacto educativo con el eje de la escuela pública y confiamos en que las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza, los primeros preocupados por esa calidad, no obstaculicen el imprescindible diálogo y acuerdo para asentar un modelo educativo de calidad y que mire al futuro. No nos escondemos en ningún debate, no nos escondemos cuando asoman los problemas y no nos escondemos cuando hay que dar la cara y responder ante la ciudadanía. No lo hemos hecho nunca y tampoco lo vamos a hacer ahora. Vamos de frente con un programa de compromisos en una mano y una oferta de diálogo en la otra. Y cuando nos sentamos a hablar con otros, decimos siempre la verdad. Decimos aquello que podemos ir consiguiendo y aquello que no podemos conseguir. Incluso aquello que podemos llegar a perder si alguien se empeña en poner obstáculos. El socialismo vasco tiene un profundo e histórico compromiso con el autogobierno. Un compromiso del pasado y un compromiso en el presente, en la utilización de cada competencia para conquistar y ampliar derechos. Y tenemos un nítido compromiso con su futuro, con su actualización, con la mejora de nuestra capacidad para hacer una Euskadi moderna, con una ciudadanía fortalecida en su protección, en la calidad de su empleo, en la innovación, en la vivienda, en la igualdad, en la protección de quienes pasan un bache en la vida, en nuestros servicios sociales. Creemos que las casi cuatro décadas de experiencia de Estatuto de Guernica han permitido afianzar este proyecto de progreso y cohesión social, explorando todas y cada una de las posibilidades que nos ofrecía ese estatuto. Por eso vemos una inmensa oportunidad para que esas conquistas queden blindadas, para que esta voluntad, que está siendo asumida por el conjunto de la ciudadanía, incluso por quienes despreciaron aquel texto, se fortalezca con un pacto renovado que sea viable. Sabéis que en unos días tenemos que presentar nuestra propuesta sobre los fundamentos de ese pacto renovado. Y hay quienes pretenden que nos enredemos en aquello que saben muy bien que no se puede hacer. Por eso, quiero dejar claro aquí, ante nuestro máximo órgano entre congresos, que los socialistas queremos trabajar por un estatuto más fuerte, más social y más útil para la ciudadanía. Y mucho más seguro. Nadie se va a llevar a engaño con nosotros. El resto de los grupos conocen al detalle cuál es nuestra posición, conocen nuestra determinación también en buscar acuerdos y conocen que nosotros no vamos a participar en ningún proyecto que genere frustración a la ciudadanía vasca. El Estatuto del 79 fue fruto de una generación que supo llegar a un acuerdo entre diferentes, incluso en medio de ruidos, de sables y de bombas. Si aquella generación logró pactar ese espacio de progreso que llevamos disfrutando ya 40 años, es nuestra responsabilidad dejar a quienes nos siguen un espacio de nuevas oportunidades sobre las mismas bases, el pacto entre diferentes. No podemos legar fracasos sino esperanzas. Queremos adaptar a las nuevas realidades sociales, económicas y europeas nuestra firme voluntad de seguir haciéndonos cargo de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestro sistema de protección social, de nuestras políticas de impulso a la economía, de la generación de empleo y de nuestra fiscalidad. Queremos actualizar ese acuerdo para que nadie se quede atrás, para que todos los vascos tengamos iguales derechos e iguales obligaciones. Pensemos como pensemos y nos sintamos como nos sintamos. Y los socialistas vamos a comprometernos en esa tarea porque estamos convencidos de que es posible. Lo será si lo hacemos dentro de la legalidad vigente. Porque estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre nuestro destino, pero no estamos dispuestos a que se arrastre a la ciudadanía, a la inseguridad, la frustración o la confrontación. No vamos a consentir que esa historia se repita en Euskadi y no vamos a consentir que se arroje por la borda la apuesta por la convivencia. Y trabajaremos también para que el nacionalismo se implique en reformar el modelo autonómico de la Constitución, integrando las singularidades y garantizando la solidaridad. que nadie cuente con los socialistas para volver a la política de trincheras. Queremos que el nuevo estatuto sea una herramienta más útil para los ciudadanos, que sea más fuerte en derechos sociales, que sea más abierto, que sea más seguro y creemos que hay muchas posibilidades de lograrlo. Es posible. Vemos muchísimas coincidencias con el resto de grupos de la Cámara. Esperamos que nadie desperdicie esta oportunidad para un nuevo acuerdo en el que quepamos todos por empeñarse en aquello que no permite la ley. Erritarrentzat, onura garria den estatutoa nahi dugu. Eskubide sozialetan indartsoagoa, irekia eta seguroago. Eta siur gaude posible dela, besteekin akordioak lortzea posible dela. Ez desetela socialistak trintzeretan espero. Akordio sabal bat bilatuko dugu. Eta esindugu aukera hori galdu, legetik campo i bilxe agatik. Así que, si alguien pretende otra cosa de nosotros, sabe que no nos encontrará en esos enredos que tenemos nuestra guía de actuación bien marcada por las preocupaciones de la sociedad. Y esa guía es la misma en todas y cada una de las instituciones donde los ciudadanos nos han otorgado su confianza para que le representemos. Lo saben los vecinos de Ermua, que por fin han visto convertirse en realidad la larga pelea socialista por conseguir una variante. O los de Ibar, que pronto contarán con un hospital de referencia por el que tanto ha trabajado su alcalde y que tanto nos costó conseguir desde la oposición parlamentaria. Son solo dos ejemplos, pero que reflejan bien todo el trabajo que estamos desempeñando los socialistas en el conjunto de las instituciones. El trabajo que se siente en las calles, en los barrios y en los pueblos de Euskadi, desde los ayuntamientos, desde las juntas generales y desde todos los rincones. Es el socialismo de lo pequeño que solía decir Chiqui Venegas, el socialismo hecho desde abajo, el de lo cotidiano, el que cada día se pregunta qué más se puede hacer para que la solidaridad, la igualdad, la justicia social o la tolerancia no se queden solo en meros conceptos, sino que alcancen a cada hombre y a cada mujer. Y os pido que insistáis en la tarea. Entramos en un año en el que las instituciones locales y forales van a estar pensando más quizás en las próximas elecciones que en esa necesidad de atender el día a día de los ciudadanos. Y os pido que no abandonéis a los vecinos y vecinas. Más que nunca hay que llegar a cada rincón de cada pueblo de Euskadi. Hay que hacerlo para que conozcan todo lo que estáis haciendo, pero para escucharles también todo lo que nos queda por hacer, para poder hacer balance, pero sobre todo para poder ofrecer un compromiso renovado de futuro para ganarse su confianza nuevamente. Pero, mientras tanto, a la totalidad del socialismo vasco nos corresponde seguir trabajando por nuestros vecinos, seguir explicando lo que hacemos y seguir escuchando lo que nos piden que hagamos. Esa y no otra es la razón de ser de un partido que arrancó como movimiento social y solidario y tuvo su primera presencia institucional en un ayuntamiento. Y esa es la que no debemos olvidar, nuestro primer eslabón, y para eso hemos renovado nuestra organización en los últimos meses. Desde la Comisión Ejecutiva de Euskadi vamos a ofreceros toda la cobertura posible para compartir este esfuerzo con vosotros y vosotras. En nuestra ponencia política está marcada la agenda que se resume en cuatro grandes ejes interconectados entre sí. La agenda de la igualdad. Queremos un Euskadi de iguales y hay que abordarlo en todos sus frentes. Empezando por las mujeres que deben dejar de ser un capítulo aparte en las propuestas sociales y económicas. Recuperar a la mujer, garantizar su plena libertad familiar, económica y profesional no es sólo una cuestión de justicia, es además la base sobre la que se va a poder atajar las agresiones y una cuestión que va a favorecer la competitividad, el progreso y la cohesión social de la sociedad. La agenda de la consolidación de la sociedad del bienestar ante el reto del envejecimiento. Queremos un Euskadi de derechos. Tenemos que adaptar nuestra sanidad y educación públicas, nuestras pensiones a la nueva realidad demográfica. Pero, sobre todo, estamos ya trabajando sobre un modelo de consolidación del cuarto gran pilar de esta sociedad cohesionada, el de los servicios sociales. Una gran necesidad y una gran oportunidad. La agenda de la transformación e innovación como nuevo motor de la cohesión social. Trabajamos en las nuevas oportunidades y también en los nuevos riesgos que se presentan en plena revolución tecnológica, que exigen que demos respuestas de innovación, de formación y de garantía de derechos laborales. Porque no podemos dar un salto adelante en modernización del país y un salto atrás en el peligro de la precarización de los nuevos empleos. Y la agenda ambiental. Porque la sostenibilidad debe atravesar el proyecto de futuro que queremos para Euskadi. Y es necesaria una alianza con los sectores económicos y los agentes sociales para que la gestión medioambiental y las energías renovables sean motores de la innovación tecnológica y la creación de nuevas actividades económicas y nuevas oportunidades de empleo. Ya hemos empezado también con la escuela de formación en Eibar, un espacio para otorgar a la militancia las herramientas para entender y hacer entender las cosas que hacemos todos, donde compartir experiencias y oportunidades y ser más eficaces en nuestra labor pública. Esta ejecutiva ya está en marcha. Tenemos nuestros planes de trabajo sectoriales definidos, proyectos para seguir resolviendo los problemas del presente y para ir proyectando las necesidades del futuro. Porque los retos económicos, tecnológicos, demográficos o de igualdad que tenemos encima, no nos permiten desperdiciar el tiempo tampoco en 2018. Y yo soy optimista. Hemos conseguido sortear las turbulencias, hemos hecho un buen congreso, hemos acordado el proyecto marco a desarrollar en los próximos años y tenemos una militancia comprometida y con ganas. Pero sobre todo soy optimista porque sabemos que estamos trabajando en las instituciones con compromiso, con nuestros principios y con voluntad de diálogo y de pacto. Sabemos qué hemos conseguido y sabemos sobre todo todo lo que nos queda por conseguir todavía. Tenemos la agenda bien marcada y es la que seguiremos en estos próximos años. Esquerri Casco. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.